Esto, un minutito, escúchame aquí. No salgas de ahí. Déjame decirte algo. El orgullo solo te va a distanciar de las personas. El orgullo no te deja perdonar, no te deja acercar. El orgullo siempre es un problema muy serio porque él hace con que tengas sabía de las personas y hace con que te quedes ciego porque no consigues ver tu esor, tu falla, tu tropiezo. Porque el orgullo te hace mirar bien el esor de la gente pero te hace encegar para los esores internos, los esores individuales. El orgullo no es algo bueno. El orgullo es algo malo. El orgullo tiene una tendencia a ser muy explosivo. El orgullo está encuadrado en un sistema que despierta una discusión, una pelea, un miramiento. Y es por causa del orgullo que a veces no queremos hablar, no queremos insistir, no queremos volver y no queremos perdonar. El orgullo nos hace ver que las personas siempre son las peores y que nosotros a veces somos mejores. El orgullo es una soberbia disfarzada. El orgullo es un sentimiento guardado, una herida no sanada. Es por eso que muchas veces nosotros tenemos que sanar nuestras heridas y varias veces lo hemos dejado así. Hemos preferido el silencio y ese silencio se transformó en un tiempo un orgullo que ha destrozado tu vida, tu familia y tu hogar. El orgullo nunca te deja admitir. El orgullo no te deja admitir que estás equivocado, que estás cesado, que has fallado. No, el orgullo no te deja admitir. Es por eso que en el Edén, capítulo 3 de Génesis, vas a ver el caso de Adán y Eva. Eva come del fruto prohibido y le da a su marido. Cuando Dios aparece en ese momento y Dios le dice ¿Has comido del fruto que no deberías comer, Adán? Adán le mira a Eva y dice La mujer que me has dado, ella me ha dado el fruto. Eva, ¿has comido del fruto que te ha dicho que no comas? La serpiente que has creado, ella me hizo comer del fruto. Sí. Nuestro problema es que no sabemos admitir que a veces estamos equivocados. Hemos cesado. Estoy cesado. Tal vez esa sería la palabra cierta. ¿Sabes? Estoy equivocado. Fallé. Perdón. No debería haber hablado eso. O disculpa si yo en mis palabras te he herido. Pero no fue lo que quise decir. Perdóname. Pedir perdón es para valientes. Pedir perdón es una prueba de humildad. Quien se perdona demuestra un Cristo que vive dentro de sí. Quien pide perdón consigue mostrar al mundo que es un poco mejor. El perdón no te hará una persona cierta. La Biblia dice que los que se humillan serán exaltados y que Dios tumba el corazón soberbio. El orgullo es una soberbia disfrazada. Tome cuidado con eso. El orgullo te va a dejar perco. El orgullo te va a dejar cabeza dura. Es el orgullo quien te va a bloquear, te va a limitar y terá una persona siempre distante de la otra. Es por esa razón que uno tiene que tratar de poder hacer las cosas que Dios se agrada. En Jesús no había orgullo. Tal vez yo no te desdespete de la manera que se debía. Y no queda legal que no nos saludemos. Dios te bendiga. Uno no necesita ser amigo, mas uno necesita desdespetarse. Es importante largar el orgullo y poder saludarse por lo menos. Darse un abrazo y decir ¿Cómo estás? ¿Está todo bien por ahí? Nada más. El orgullo no es algo bueno. Y el orgullo solo viene para destruir lo que muchas veces tendrías de poquito de bueno ahí en tu corazón. Entonces hoy día haga eso. Vaya ya, abrace. Vaya ya, perdone. Vaya ya, abrace a las personas porque es la mejor cosa que podrías hacer. ¿Está bien? Que Dios te bendiga. Y este fue el tema de hoy. Basta de ser orgulloso. El orgullo siempre te pone en un lugar de ataque. La humildad te pone en un lugar de defensa. Que Dios te bendiga.